Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Donaida Pérez Paseiro informa desde Placeta que continúa la huelga de hambre de Arturo Conde Zamora y Jorge Luis García Pérez Antunes desde el pasado 7 de septiembre exigiendo la libertad de Jorge Vázquez Chaviano, directivo de la coalición central opositora y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo en los municipios de Zagua la Grande, Quemado de Guines, Corralillo y Caivarien. Los activistas mantienen su huelga y espíritu de lucha a pesar de malestares abogando por la libertad de estos pacíficos activistas de derechos humanos. La coalición central opositora y el Frente reitera su gran preocupación por nuestros hermanos en huelga de hambre y exigimos a los castros que sean resueltas sus exigencias responsabilizándolo de lo que pueda ocurrirle a estos hermanos nuestros en el transcurso de esta justa y necesaria huelga de hambre que realizan. Desde el batey de Grúa Nueva, central violeta ciego de Ávila, informa Julio Columbia Batista que se encuentran varios opositores pacíficos del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y el Movimiento Feminista por los Derechos Civiles Rosa Par en una protesta en casa de Santa González siguiendo el llamado del Frente y que consiste en hacer un ayuno de 10 horas diarias exigiendo la libertad del hermano Jorge Vázquez Chaviano y en apoyo a Jorge Luis García Pérez Antunes en Placeta, a huelguistas de Santa Clara y a Marta Beatriz Roque en La Habana. María del Carmen Martínez, esposa de Jorge Vázquez Chaviano, informó que ella y los hermanos opositores no van a claudicar y continuarán reclamando su libertad y agradece a todos los cubanos que se han sumado a este llamado. María del Carmen, la madre de Vázquez Chaviano y un grupo de opositores saldrán a las calles a reclamar su libertad y no pararán hasta verlo libre. Hasta aquí el breve informativo María Antonieta Lins.